¡Viva la copia! ¡Ay! ¡Viva la copia! ¡Guapa! ¡Que se casó la copia! ¡La copia se le va a hacer algo! Se va a desmayar antes del tiempo. ¡Viva la copia! ¡Que le encanta el agua! ¡Venga! ¡Sacúdete! ¡Dios no! ¡No! 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 Es como loca porque está mojada. ¿Se conta que me aplaven con ese polvo? ¡Bake! ¡Bake! Es que inteligente ¡Ven! ¡Abre mi vida, nena! ¡Abre mi vida! ¡Abre mi vida, nena! ¡Abre mi vida, nena! ¡Están grabando mi mundo! ¡Patata! 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 ¡Papá! ¡Aaah! ¡No! 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 Que podemos hacer unos anos muy bonitas con ella, una plancha tan bonita como esta, que podemos coger el pelo y plancharla. Yo la prefiero y les juro que funciona muy bien. Este es el vídeo de hoy. Gracias. ¿Vieron la plancha, guapuras? Es deliciosa, en verdad es deliciosa. Oh, sirve para rascarse y todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!